Los meses de septiembre y octubre son bajos para el restaurantero debido a la baja afluencia turística de la zona conurbada. El empresario Daniel Martín Lois reconoció que aunado a la pandemia las afectaciones son mayores, sin embargo se prevó un repunte económico para noviembre y diciembre. Creo de cara a noviembre a diciembre podemos estar viendo unos números mejores que ahora. Bueno, creemos que la economía más que la pandemia pues ya de cierta manera la vamos sobreviviendo, pero la economía en este momento está bastante precaria, hay poco dinero circulante en el país y bueno eso se debe a muchos factores, se está hablando de que está muy detenido la logística del comercio exterior y pues eso también afecta la moneda en el país. Señaló que la pandemia y los fenómenos metrológicos que generaron inundaciones y devastaron cultivos ocasionó un incremento en los insumos que utilizan los restaurantes. Ha habido una alza de insumos considerable, generalizada y mucho tiene que ver con que estamos viviendo los estragos de la pandemia, que las producciones bajaron durante la pandemia y ahora es muy difícil que vuelvan a tomar su curso. Recordó que la industria sin chimeneas es una fuente importante de empleos, por lo cual se requiere reforzar la promoción turística del Estado. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Bogarríes, Bogarríes. Y gracias por ver el video.